Vamos a tratar esta, vamos a tratar esta. Una mujer en mi vida, abandonada fue, por siempre no proceder, me traiciono la perdida. Pero recuerdos no quedan en mi memoria, y acordando bien la historia, como un pasatiempo fue, creyó que iba a volver. Y no se pudo, pues mi corazón es puro. ¿Y qué? ¡Brava! Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Oye, jugaste conmigo, cosa buena, pero no con mi corazón. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Yo me acuerdo todavía el día, que yo te entregué mi corazón. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Y aunque lloré, aunque sufrí, yo te quise a ti un montón. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. En una lejana campiña, yo le di a esa niña, oye, yo le di mi amor. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Y en menos de un año, sufrí de ese engaño. Ella se fue, oye se fue y me dejó. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Yo le daba todo, todo lo que quería. Y sin embargo, se marchó. Jujaste conmigo, pero no con mi corazón. Jujaste conmigo, pero no conmigo, pero no conmigo. Jujaste conmigo, pero no conmigo. Jujaste conmigo, pero no conmigo. Jujaste conmigo, pero no conmigo. ¡Oyeme! ¡Y dice! Júgate conmigo, pero no con mi corazón Oye, júgate conmigo, pero a mí no me importó Júgate conmigo, pero no con mi corazón Porque era bonita, era guapa, era bella y tenía un buen corazón Júgate conmigo, pero no con mi corazón Pero no, no, no podíamos vivir y por eso se marchó Júgate conmigo, pero no con mi corazón Y yo la extraño, yo la espero, yo la quiero, ay yo la quiero un montón Júgate conmigo, pero no con mi corazón Pero mujeres, mujeres, mujeres como tú, ay la tienen que pagar Júgate conmigo, pero no con mi corazón Ay, pero no, pero no, 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 no Con mi corazón Que esté contigo, pero no con mi corazón No se puede, no se puede ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!